Oye amor, cuantas tonterías, cuantos insabores Le diste a mi alma y a mi corazón Ay amor, ay amor Yo no imaginaba que tus besos brujos Te dabas el néctar de tu vil traición Ay amor, ay amor Todo fue espejido, en aquel abismo Roto mi pasión Ay amor, ay amor Con golpe certero Hablas de mi anhelo Que eres mal amor Por no ser sincero, yo ya no te quiero Vete mal amor Por no ser sincero, yo ya no te quiero Todo fue espejido, en aquel abismo Roto mi pasión Ay amor, ay amor Con golpe certero, atrás de mi anhelo Eres mal amor Eres mal amor Mal amor Mal amor Por no ser sincero, yo ya no te quiero Vete mal amor Ay amor, hay amor Ay amor, mal amor Por no ser sincero, yo ya no te quiero Yo ya no te quiero